Vale, si robar una jarra Lo tengo, lo tengo Corre, 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 corre Corre, corre, corre Lo he intentado, lo he intentado, pero es difícil, eh Osea, no me deja avanzar mucho Por todo ese... Pero esa es buena, esa es buena Lo voy a hacer Ahora vais a ver Bueno, por aquí parece que sí que puedo pasar Es que antes lo he intentado, pero me he quedado atascado Creo que era la otra ¡Hola, mothafuckers! Oh shit, bitch You can suck my dick You can suck my dick Vale, ahora, ahora, ahora Lo que vamos a hacer es 600.850 547 de Icual Vamos a dejar que se vaya ¿El canal está dentro o no? No está dentro Vale Mi nombre es Jeff No os habéis bebido una jarra de cerveza en vuestra vida, chat Callad y escuchad al tito Rubius Vale Grande cronte Ahora 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 Ha llegado mi momento Me presento One shot, one opportunity Ahora, 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 ahora Vais a ver, vais a ver, vais a ver Vais a ver Vais a ver Yes 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 ¿Cómo lo meto en el canal? ¿Cómo lo meto en el canal? Fuck Vale, vale, aquí, aquí Ojo Ahí está Ahí está Ahí está Ahora ¿Dónde está? Comedme la polla a todos, por favor ¡Poneos en fila ahora mismo! ¡Poneos en fila ahora mismo! ¡Poneos en fila ahora mismo! ¡Woo! ¡Eso es una puta jarra de cerveza de toda la puta vida! DE TODA LA PUTA VIDA Que bien sienta joder Que bien sienta Es una taza Es una taza Rubius, es una taza Cago en dios Marco, muchas gracias por el Prime, Pedro Ample, muchas gracias por los 10 meses J.K.Logan con 200 bits, Mike Hoss y Tom Knox Muchas gracias a todos chavales Aaaaaaah Vale, pues me queda Poner la mesa, cuchillo, tenedor, plato, pimienta, vela Tirar un cubo en la cabeza del Fortachón O ese es extra, eh Ese es extra, voy a ver si hay algo por aquí, espérate Parece que hay algo nuevo, ¿eh? No, aquí está, aquí está Aquí está Tiene que haber un nuevo camino, ¿eh? Poniendo la mesa seguramente Momento Oh, qué guay Deathwing Qué guay, tío Siempre he buscado, no sé si hay alguno en plan He hecho Me gustaría tener un fondo con mi logo, pero en plan guay, ¿sabes? No sé si hay Vi, creo que busqué hace tiempo En plan, algún fondo Bueno, suelo cambiar de todas formas todos los días, ¿sabes? Pero... Ah, mira, ahí, hostia, ahí, ahí, qué huevo You got that? Espérate a ver ¿En serio habéis hecho un fondo de esto? ¿Los...? ¿Los...? Eh... jajaja bonito fondo, bonito fondo bonito fondo, este tiene pinta de tiene como un efecto, algo asi espérate a ver creo que tengo la música quitada oh shit, dos fps va esto, el opening virtual Giro, fondo de pantalla rubius, ah vale, este es uno que tenia yo si este es el que tengo yo de mi logo esta guay pero molaria mas calidad sabes pero mola a ver... Tenemos al Risita, es que QW A ver cual tenia puesto Que me estaba gustando mucho Bueno este tío, este mola Este mola Este es fine Yuan Hun, muchas gracias por el Prime Desert Seven con los dos mesazos Alox, Bush Johnny X-Soulin Killer y Armon Muchas gracias a todos chavales con las subs Me encanta el chat ahora mismo Si el chat fuera así Si el chat fuera en que QW es todo el rato En vez de jarras o tazones Jarras o tazas Sería maravilloso esto Sería maravilloso Sería maravillosísimo A ver Me apetece jugar algo récord No se si está un amigo con esto Espera te voy a mirar Un segundo Pero quiero pasarme ya este mapa tío Porque noto que llevo aquí como la puta vida tío Así que voy a intentar Pasarme este mapa por lo menos A ver Poner la mesa Esto va a ser fácil dentro de KB creo Corre, corre, corre Ahí es, 605 Oh mierda se va con otra caja tío Vale, nice, nice Ahora que coja esta por favor Cógela, cógela señora Nice Vale, que mesa quieren que ponga En plan una de estas del Porque en picnic no había, ¿no? ¿Una de estas quieren que ponga o qué? Poner la mesa Cuchillo, tenedor, plato, pimienta y vela Tirar un cubo a la cabeza Bueno, el cubo da igual El secundario ¿Qué mesa quieren que ponga? No sé si, a lo mejor de las tías A lo mejor de las chicas estas Vamos a ver ¿Alguien lo sabe? Vale, ahí hay un tenedor Es una mesa que está detrás de la reja Que abre la señora No jodas Pues me cago en mi estampa, ¿sabes? Me cago en mi estampa ¡Eh! Aquí está lo del cubo Aquí está lo del cubo ¿No, eh? Voy a ver si es verdad Que aquí hay algo Vale, sí, es verdad Esto es una Supongo que será esta mesa, ¿no? A la que te refiere Vale, y esto Tirar un cubo en la cabeza Del fortachón Fortachón no he visto todavía Pero no se puede entrar por abajo ¿Y cómo queréis que entre? No hay otra manera de llegar aquí, tío Porque estaría guay, la verdad No tendré que esperar siempre A una persona aquí Para abrir la puerta, ¿sabes? Guatemala, me lo confirmo Te he dado, muchas gracias, tío Saluditos de Españita, mi tierra A ver, tenedor, plato, pimienta, cuchillo Puedes entrar por la esquina ¿Mmm? Oh ¿Qué esquina? Ah, por los túneles puedo ¡Lol! ¿En serio? Joder, ahora me entero de eso Haciendo una onda vital Con Homer en un auto de acto de gas ¿Qué cu? El guasón acompañado de bellota Para atacar a Mojojojo ¿Qué cu doble? A ver Pongamos la mesa, chavales Vale, tenemos esto aquí Y ahora Pimienta Supongo que será esto, ¿no? ¿Jarra hace falta otra vez? No Vale Pillamos esto Nadie se enterará Nadie se enterará Seguimos avanzando Vale, vale Joder, si hubiese salido esto, chaval Hubiese sido todo ¿Campanas? ¿Por qué sonan campanas ahora de repente? Vale, esto aquí Plato, vela y cuchillo Hace falta Plato Me acuerdo de haber visto uno Porque me lo cargué Básicamente Lo que no sé es Ah, es sal eso No, esto es pimienta Ah, también me vais a decir Que eso es sal Vale, ok Ok, chat Ok Ok, bro Ok, bro Ok, brra Ok, brra Ok, brra Platito, platito, platito 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 para el cabeza A ver Vale Estamos casi a punto, ¿eh? De conseguirlo Estoy orgulloso de mí mismo La verdad Estoy bastante orgulloso de mí mismo Vale, esto aquí Vale, cuchillo y vela, chavales No, fuck Cuchillo y vela ¡Voy! Vela tenía He visto, he visto la vela He visto la vela Creo que está en una de las mesas de arriba, ¿eh? El cuchillo tiene que estar por ahí también, ¿eh? Creo que sí Me cago en tu puta estampa, cabrón Calvo Déjame en paz Calvo Ahí está Vale No, aquí hay un plato Cuchillo, vale Hay un cuchillo ahí, chavales Nice, nice Lo que no veo es la vela, ¿eh? Lo que no veo es la vela, chavales I don't see the vel Corre, cabrón Corre, cabrón Coge el cuchillo, cabrón Es un tenedor Pato 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 A la derecha el cuchillo Espérate, creo que tengo que coger primero el tenedor Sacarlo de ahí para coger el cuchillo, ¿sabes? A ver Hago Agachate, puto Esto aquí Pá Pá Y ahora La vela Ahí está la vela, vale, vale Tenemos la vela, chavales Tenemos la vela Señora, ¿qué ha perdido usted el cuchillo? ¿Qué ha pasao? ¿Qué ha pasao? ¿Qué ha pasao? Vamos por aquí Que te jodan, señora, que te jodan Vale, ahora Fuck my ass ¿Ha contado? Vale, sí, cuenta Vela, chavales Y lo tenemos ya Lo tenemos ya, chavales La vela, a ver Vale Poco a poco Coge el plato, señora Que yo voy a coger la vela No se ha enterado usted de nada, ¿verdad? 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 ¡Corre, corre, forest! ¡Corre! ¡Corre, forest! Lo tenemos, lo tenemos, chavales Lo tenemos 10, 10 Ya te estoy viendo Hostia Vale, la señora esta me va a joder de alguna manera, ¿o no? ¿Tú crees que le importará algo lo que haga yo con mi vida? Creo que eso no le molesta cuando estoy en las cajas y eso, ¿sabes? Porque es su trabajo Oh, ya esta Vale Ahora que Ahora que, chavales He hecho todo Esto es como un extra, creo El fortachón no he visto todavía El cubo, sí, el cubo Pero La puerta Esta puerta no la puedo abrir Porque está En plan Se tiene que abrir desde el otro lado Ah, es el El tío ese Es el calvo Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vale, ¿cómo coño hago que el calvo venga hasta aquí? Lo tengo que baitear de una manera flipante, ¿no? Fortachón mis cojones Venga, calvo Ven pa' acá Ven pa' acá Ven pa' acá Está funcionando, ¿eh? Está funcionando Está funcionando No, pero como hago que Para comer tomates Vamos, vamos, vamos Vamos Corre, cabrón Corre, cabrón No, su puta madre Quitaos de en medio No me lo creo esto, ¿eh? No me lo puto creo Es que ha venido Ha venido todo el mundo, claro, ¿eh? He llamado Hostia puta Estoy jodido, chavales Estoy jodido Eran 200 Robale los tomates Que están al lado de la puerta Mmm, buena esa, buena esa A ver Vale, tengo que hacer que coloque los tomates, ¿no? Voy a dejarle tomates por aquí esparcidos A ver Pa' 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 Se va a enfadar muchísimo, ¿eh? Se va a enfadar muchísimo El hombrico Tengo que atraerles de alguna manera, ¿eh? Y que no venga la señora esta ¿Sí? Corre, corre, corre Suelta, suelta el romate, suelta el romate Suelta el romate ¡Vamos! ¡Noooo! ¡Pero si estaba agachado! Lo he hecho a la perfección ahí What the... Tiene que esperar a lo mejor a que... Hostia, ¿quién coño va a colocar el cubo ahora? ¿Quién coño va a colocar el cubo ahora? Tengo que llevar un tomate por si acaso Por cabeza A ver Menudo reflejos, ¿eh? Tiene el cabrón Menudo reflejos Hijo de puta Demasiado reflejos, ¿eh? Para ser calvo GG Mi nombre es Jeff Mmm ¡Adiós! Anda mira un euro Joder Me has dado más de un euro, ¿eh? Muchas gracias por los 15.000 bits, tío No has puesto ni un mensaje I don't know why Pero gracias, tío Eh... Usagi Ubu Muchas gracias también Antonio Maleuda Chino Da sucio Muchas gracias también Máquina Espérate, 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 espérate Tengo que hacerlo cuando lo deje, ¿no? ¡Fuck! Venga, 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 venga Tengo que ser rápido, ¿eh? Tengo que ser rápido Está enfadadísimo Está enfadadísimo ¡Adiós! ¡Va a abrir la puerta, chavales! ¡Va a abrir la puerta! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ese calvo, ese calvo! ¿Qué está haciendo? ¿Tenedor? ¡Eh! ¡Oh! 600 IQ ¡Má! Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Eh... ¿Quién me he dejado? Yoedal y Diego Meléndez Muchas gracias por las... Por las vistas de mis máquinas Muchas gracias ¡Ah! ¡Ah! Anda, mira, un euro, nos ha dejado ahí la propina y después ha regalado SUVs, está vale, toma ya 10 SUVs, muchas gracias, tío Eres un grande, tío Anda, mira, un euro Pero, ¿me sale como tu avatar? Me sale como dos versiones distintas de tu avatar, no sé por qué, mira Aquí me sale tu avatar con Mowgli Y aquí me sale tu avatar con una waifu o algo así Ah, no, vale, es a quien le ha regalado la SUV, vale Que grande, tío, muchas gracias Por los 10 SUVs Ahora es como un tonto, tío Y la gente también Abre la boca, chata, abre la boca Abre la boca, pedir, pedir, pedir Jorge, muchas gracias también por los dos mensajes Como no regales SUVs, no salgo Saludos desde el salvador Rubio Sí, sí que sales, hombre Y Pablo, muchas gracias, máquina Gran nombre Me encanta ese nombre, tío Gran nombre, tío, no sé hablar Gran nombre que tiene Anda, mira, un euro Anda, mira, un euro, tío Grandioso, grandioso Muchas gracias, tío, de verdad Échale leche, queso y unos nachos rotos a la tortilla Y verás qué maravilla What? Suena asqueroso eso, eh Suena asqueroso Holy shit Me piro de aquí, chavales Me piro de aquí Me piro de aquí, chavales Fuck this shit Fuck this shit A ver si puedo subirme Vale, estamos, estamos, estamos Pam Y ahora vimos esto Pam Vale Somos libres, chavales Libertad Libertad, libertad Vale ¿Una ciudad nueva? What? Joder, es esto una ciudad en miniatura ¿Tiene alguna ventaja tener ambas versiones de Pokémon? Pues las de siempre, supongo, ¿no? En plan Que habrá Pokémon exclusivos en uno Y Pokémon exclusivos en otro Que no puedas conseguir en la otra versión, ¿sabes? Pues por el resto no suele haber ¿Cuándo salía el nuevo Pokémon, tío? Pokémon, Sword y Shield ¿Cuándo salía? ¿En noviembre? Gente Estoy de Oramion Roba la campana De campana Esto, esto es un puto laberinto, tío No sé si debería estar aquí Aquí no hay mucho Bueno, por ahí puedo ir, parece ser Vamos a ver Puedo entrar aquí Yes, yes Ok, ok, ok Alguien me ha dicho que robe la campana No veo ninguna campana, ¿eh? Vale Robar la campana en mi natura Campana, campana, campana Tiene que estar en una iglesia, supongo Algo Unosito cristiano o algo así Imagino Aquí, aquí, aquí Aquí va a estar Aquí va a estar Pato, no seas malo Pato, no seas malo No Pato Pato A la pequinesa Oh, Dios Vale, ¿y ahora? Madri Oh, oh Oh, oh Oh, oh Ansiedad Se me va a caer encima, tío Adiós, pato Adiós, pato Adiós, pato Corre, 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 corre Dios Olé Que guay Y llévala todo el camino de vuelta a casa What? ¿Cómo que a casa? ¿A casa? ¿Ya me ha pasado el juego? ¿Esto es el final? ¿Esto es el final? ¿Esto es el final? De vuelta a casa ¿Por aquí puedo ir? No Tengo que hacerme el tour de Francia A ver ¿Por el camino este puedo ir? Eh, ¿eso qué es? Había ahí como una interrogación Voy a mirar qué es eso Un segundo No, eh Ah, vale Era un niño que estaba aquí Una señora Quiero abrir la puerta esta, tío Quiero salir por aquí Pero no me dejan Tengo que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, supongo que me la podrán quitar esto O sea, haciendo el ruido que hago Esto va a ser ya una misión de 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 sigilo Vale, andando lentamente Parece que no suena, chavales Así que vamos a hacer eso, ¿vale? Oh, Dios Que todo el mundo quiere la campana de oro Todo el puto mundo quiere la campana de oro, chavales Uh Vale, 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 vale Por el lago no podía avanzar, ¿eh? Si vas agachado y corriendo el lago no suena Nice No, sí, sí que suena, sí que suena No, mira Dos IQ, dos IQ Espérate, espérate Vale, ahora poco a poco Pasito a pasito Despacito Despacito Fuck Corre cabrón 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 Perdón por ensordeceros, chavales Ah, que esto está cerrado con lock, chaval Jaja, que cabrones Van a hacer pasar por todo el puto mapa, tío, con esto, verás Don Kevin, muchas gracias por el prime Nico Frey, una mamadita con los dos meses El nombre, Lightning Crow, J. Ramiro Pablo Osrillo y Jorge Jorgeño, Jorgeito, muchas gracias, chavales Vale, esto también está bloqueado, tío, fuck Tengo que hacerme el tour de Francia, eh Tengo que hacerme el tour de Francia con firme Con firme que sí Uff, uff, uff Todo Dios me está buscando, eh Todo Dios me está buscando, chavales Tengo que esperar a que se dé la vuelta, tío, o algo No, 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 es risky, eh Esto es risky, chavales, esto es risky No sé cómo hacerlo, eh Por aquí no puedo pasar Tengo que pasar por arriba, era por arriba F anticipado Pero más que no, ¿no? Luquillo, muchas gracias, tío Por ese prime Vale, estoy jugando muchísimo, chavales Vale, ahora cuando se dé la vuelta Por favor, ay no, ay no, ay no, ay no, ay no, ay no, ay no Tengo que tirar esto, eh, va a ser una liada esto que flipas Tengo que dejar esto en el suelo sin hacer ruido, tío, a ver cómo coño hago eso Voy a saltarlo, eh, a ver qué pasa Señora, señora que le quito el jarrón, señora que se lo robo Ahí está, el baite ha funcionado Ah, es nuestro momento, me presento Rápido, 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 rápido Rápido, rápido, rápido Bueno, rápido tampoco, eh No nos pasemos de chulo Suavemente, suavemente, no hay prisa, no hay prisa, recuerda que no hay prisa Ay, su puta madre Vale, 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 vale Vale, 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 vale Adiós, me ha cerrado la puerta, qué marrano Qué cerdo asqueroso, hijo de puta Vale, vale, vale ¿Qué dices? Ah, tengo que ir por abajo Voy a abrir la puerta, eh, voy a abrir la puerta, un segundo Está abierta, vale, 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 es por aquí, es por aquí, es por aquí, es por aquí, chavales, es por aquí Es por aquí, es por aquí Tengo que intentar no hacer ruido Sarcanda, muchas gracias también, tío Va a estar difícil de cojones esto, a no ser que la traiga aquí, oh shit Te voy a intentar robarle el... Nooo Bien, 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 bien Mira, mira, soy un señor, mira, soy un señor, mira, soy un señor, mira, soy un señor Que te joda el hombre, que te joda el hombre, que te joda el hombre, que te joda el hombre Corre, corre, corre Vaya, vaya, miren que en regreso Saludos Fuck, tío, no, no, no Esto, esto Tengo que llamarle la atención de alguna manera, eh Más Gracias, el Ochoa Es que correr, tío Me la puedo, me la puedo jugar a que me la quite el este, ¿sabéis? Y es una aliada brutal No sé qué hacer, tío, para Eh, no, 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 no ¡Hijo de puta, cómo lo has visto! ¡Que te jodan! ¡No, no! ¡No! ¡Puta campana! Le robé la tarjeta a mi abuela Pog, pox, 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 pox Lo hemos conseguido, ¿sabéis? Lo hemos conseguido Dios, esto está chungo, eh Bueno, a verlo, pues Si se la roba, roba, se la bien, ¿no? Échate ahí unos 10.000 bits o algo así, ¿no? Máquina Toda hora no lo va a agotar No te preocupes No sé No, no lo hagas, que Si después lo haces Y es verdad Me denuncian Vale, a ver Cuidado, eh Cuidado Oh Creo, había un camino por aquí De agua, ¿o no? Estoy flipando, estoy flipando, ¿no? ¿Cómo no se está enterando, por favor? A ver Me está buscando todo el mundo, eh Todo el mundo quiere la campana de oro, chaval Adiós Adiós No me apoya, me vas a quitar Hija de puta Ven con eso Ah, shit Corre, 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 corre Ya da igual, ya da igual todo Ya da igual todo Como venga el niño de las gafas Me voy a cagar en su puta madre, eh Te lo digo Dios No Pielo, pielo Un juego de terror, por favor Pa Halloween, chavales, pa Halloween Vamos a hacer un especial Iros pensando juegos que queréis que juegue No, el niño, hijo de puta Que te jodan Que se lo ve la puta vida Ah, vale, tiene miedo, tiene miedo Tiene miedo Vamos, 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 vamos Estamos volviendo a casa, eh, chavales Que no haga ruido, vamos a ver, chavales No es tan fácil como parece, o sea Vale, el puto granje Volvemos a encontrarnos Volvemos a encontrarnos Oh, shit Está esperándome el cabrón Está esperándome el hijo de puta Vale, vale, vale Nice, 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 nice Nice Corre Llega al agua, cabrón Llega al agua, llega al agua corriendo Vamos, vamos, vamos Somos libres, chavales Somos libres, por fin Somos libres, por fin, tío Oh, Dios Creo que Eh, ¿qué dices? It's a Mikasa? ¿Hemos llegado ya? ¿Hemos llegado ya? No Que guay, tío Que jugadazo, tío Que jugadazo, tío Que jugadazo, tío GG Con la presentación de un pato como el pato Que guay, tío Little Red High Muchas gracias por el Prime Jorge Eh, Arcos Juan Pablo Dorothy Muchas gracias a todos, chavales